Alonso habla ante la radio Los capitanes, Gainza y Divinston Condominio alterno empieza el juego Panizo lanza a la delantera pero la defensa chilena resuelve la situación Cruzado y Ramallets, la revelación del partido realiza una espléndida y espectacular parada Audaz parada de Ramallets El interés de Muñoz caballerescamente salta para no hacerle daño Primer gol de España, lo marca Basora a los 15 minutos de juego Reacción chilena, pero Gonzalvo II cuando ya Ramallets estaba batido Saca el balón de la misma línea de puerta Otra crítica situación salvada por Gonzalvo II Nuevos ataques de la selección chilena que nuestra defensa decidida y enérgica rechaza Situación embarullada y peligrosa que resuelve valientemente Ramallets Y Goa lanza a Basora que rápidamente empalma sobre la marcha un magnífico tiro que se estrella en el lateral Contraataque chileno y atrevida salida de Ramallets Su compañero Parra está a punto de darle una patada en la cabeza A la media hora de juego, Farra en avance individual salvando todos los obstáculos lundo tanto España 2, Chile 0 Hispania, Chile y США, Anglia Farra recibe las felicitaciones entusiastas de sus compañeros Y Ramallets se arroja valientemente a sus pies Despeja la situación de Nueva España y un disparo de Y Goa da en el larguero y va fuera Segundo tiempo, castigo contra España A Ramallets se le escapa el balón de las manos y el medio derecha Terminado el partido, Benito Díaz, el seleccionador Izaguirre y el doctor Cabot corren a Abraham